Bueno, felices porque estamos acá con nuestra primera exposición de arte de los talleres del programa Dogma que funciona desde PAMI para la gente de la tercera edad y son distintas sedes. Está la sede de Villa Independencia, la sede del Lago y Tanti que hemos compartido este año también con Tanti. Así que son todas las obras que han hecho nuestros abuelos, nuestra gente de la tercera edad y que son talleres gratuitos así que aprovechamos para difundirlos para que se anoten para el próximo año, todos los que quieran. Bueno, ¿cómo surgió hacer esta muestra? Y surgió porque estamos acompañando al ciclo de teatro que hay, que es Teatro Lo Grande, que es el segundo año ya que funciona y nos invitaron esta vez a participar y bueno, decidimos acompañar y poner un poco de color a la entrada anterior a las obras. Muchas obras vemos en total, pero aproximadamente ¿cuántas hay? Y mira, yo tuve que frenar a las alumnas porque quería entrar todo y hay más o menos entre de a dos a cuatro obras como máximo por persona y alrededor tenemos, no sé exacto la gente de Tanti y Locai, pero de mis dos talleres tengo alrededor de cien obras donde he vuelto en este momento. Bueno, importantes estos talleres me imagino para los adultos mayores, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Es un lugar de encuentro, un lugar donde ellas se sienten acompañadas, que hacen amistades, que nos juntamos a charlar, a contar nuestras vidas y hacer eso, como yo les digo siempre, poner color al alma. Bueno, aquellos que se quieran sumar, ¿en qué hora funciona en cada lugar? Mira, si se quieren sumar, los días lunes a la tarde está funcionando en la sede del lago y los días también lunes por la tarde de las cuatro en adelante en Villa Independencia. No sabría decirte un Tanti cuando funciona, pero estamos de lunes a viernes en los talleres y se pueden acercar a la sede central que es el lago, que está en Casa Fusi, Alma Fuerte y ahí tienen todos los datos de todas las actividades que hay y a dónde se pueden sumar. Bueno, la primera vez, pero puede ser para que continúe, ¿no? Sí, va a ser un puntapié, porque tenemos pensado el próximo año ya hacer ya así una muestra que dura alrededor de una semana y hacerla en el risuto. Ya estamos convocados. Así que una alegría enorme que nos hayan cedido este espacio y que este sea el puntapié para todo lo otro que siga. Así es, buenas tardes. Sí, sí, orgullosos de representar a Tanti y bueno, y el emprendimiento cultural y la convocatoria desde el PAMI. Contanos de estas obras, ¿quiénes la realizan? La realizan los alumnos desde marzo de este año. Bueno, la muestra tiene un poquito de todo. Hemos trabajado desde el plano, la parte del color, la textura, el relieve, la profundidad y bueno, hemos visto técnicas también. Cerámica, por ejemplo, máscaras y pintura de carga. ¿Muchos alumnos son? Sí, los alumnos promedian, viste que hay algunas bajas en la mitad del año, en el receso escolar, después retoman otra vez con la primavera, pero sí, son un promedio de 20 alumnos que bueno, estamos desde marzo hasta noviembre, así que ya estamos terminando el ciclo lectivo. ¿En qué importancia tiene ese taller? La verdad que mucha importancia. El disparador siempre es trabajar desde las emociones, así que bueno, el tema del adulto mayor tiene un poco más de relevancia. Así que bueno, siempre enriquece, los talleres siempre son terapéuticos y además de eso, bueno, uno se forma desde lo técnico, también desde la parte técnica, de todas las posibilidades que el arte tiene para ofrecer a todo el ser humano. ¿Y cómo están viviendo esta exposición? La verdad que genial, genial, haciendo como un cierre ya de todo lo que vivimos. A mí es la primera vez que me toca dar clases en Tanti. Yo vengo desde la provincia de Santa Fe, así que vengo a darles clases con mucho entusiasmo, viajamos para eso. Y así que bueno, ellas en esta parte del año ven concluido todo lo que han demostrado, la entrega, lo que han hecho. ¡Gracias!